Para la madre de Pascal, nadie se olvidó de ella durante los nueve años que lleva desaparecida. Fue un 8 de noviembre del año 2011 que, como dice Janet, a su hija se la tragó la tierra. Mírame la cara. Tú habla, por favor. Cuando el caso de Pascal se volvía una incógnita policial tras casi una década desde su desaparición, la Policía de Investigaciones anunció la detención de dos hombres de 49 y 52 años, principales sospechosos en el caso. Evidencias criminalísticas, trabajo de prueba testimonial, han logrado posicionar a estas personas en la desaparición de la menor. La rabia de la familia y de una comunidad fue evidente al conocer al fin quienes serían, según el Ministerio Público, los secuestradores y homicidas de Pascal. Todo habría ocurrido luego que la menor saliera del centro donde realizaba su práctica profesional como contadora. Camino a la casa de una amiga, ambos hombres la subieron a su camioneta, se dirigieron hasta Cabildo, donde la violaron y asesinaron. Estas personas, posterior a una carrera de trabajo donde habían ingerido alcohol, entre otras sustancias, se encontraban circulando por el sector de Puchuncabí y proceden a efectuar el secuestro de la víctima. Que digan dónde está ella, porque ese otro golpe que nos viene a nosotros, esto está recién empezando nomás. Solamente queremos que nos digan dónde la dejaron, dónde está nuestra Pascal para poder descansar. Si no me dicen, mi dolor va a seguir constantemente, va a seguir siempre. Nunca va a haber una tranquilidad ni una paz dentro de mí si no me dicen dónde está mi hija. Esa será la diligencia que los cuatro meses de investigación decretados en la audiencia de formalización se dedicarán principalmente a encontrar los restos de Pascal. Lo que debemos buscar en el sector de las cenizas, para lo cual debemos evaluar la implementación de medios tecnológicos que nos ayuden en la búsqueda de Pascal. Las muestras de apoyo hacia la familia han quedado en evidencia durante las dos jornadas de la audiencia de este caso. Desapareció a mi edad, entonces yo tengo 17 años, entonces igual es terrible porque yo igual era de ventana. Después de nueve años, saber que esta niña se había perdido cuando podrían haberla encontrado en el mismo día. Me duele en el alma que haya personas tan desalmadas como para hacerle eso a una jovencita. Pese a no contar con la evidencia del cuerpo de Pascal, igualmente se determinó la prisión preventiva de ambos acusados, quienes aún callan el paradero de su víctima.